En el video del día de hoy vamos a repasar las opciones más interesantes para jugar este fin de semana de manera gratuita en Xbox, Playstation, Nintendo Switch, PC y teléfonos móviles Así es, va a haber opciones para todos los gustos y todas las plataformas en este video Pero que buen servicio, que... buen servicio, poro, no se me ocurrió otra cosa Así es, que buen servicio, y si no te quieres perder de este servicio a la comunidad gamer que damos todos los fines de semana Te recomiendo que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones de este canal Y si ya eres suscriptor de Big Data News, muchas gracias, te recomiendo que le pongas un like a este video Porque a nosotros nos sirve muchísimo y es una bonita manera de agradecer nuestro trabajo Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a repasar las opciones gratis de este fin de semana Y comenzamos con la PC Y el juego gratuito de la Epic Game Store de esta semana que es Galactic Civilization 3 Este es un juego de estrategia por turnos que pertenece al subgénero 4X Un título en donde deberemos gestionar bélica y económicamente un imperio Uno de esos juegos que mezclan elementos de juegos de mesa con videojuegos Ambientado, obviamente, en un entorno espacial El título ya fue lanzado hace más o menos unos 6 añitos Así que no requiere tener un PC muy potente o muy actualizado Y con casi cualquier sistema lo puedes correr Está gratis en la Epic Game Store Y para reclamarlo, lo único que tienes que tener es una cuenta en la Epic Game Store Y reclamas el juego y te lo quedas para siempre En cuanto a Steam, no encontré nada interesante para jugar gratis este fin de semana Que sea nuevo o que se haya lanzado recientemente Así que voy a aprovechar para mencionarte un juego Que se puso gratis el mes pasado y que no mencioné Y es Century Age of Ages O como se pronuncie Un juego de dragones que habíamos visto anunciado en el Summer Game Fest del año pasado Y que había llamado bastante la atención Este título que estás viendo en pantalla es Free to Play Y propone esto mismo que estás viendo Batallas, multijugador, montando dragones por equipos Este título, sinceramente, se agota muy rápido O sea, lo juegas un rato y como que ya está Ya pierde la gracia Pero no deja de ser una experiencia divertida Las dos o tres horas que le puedes llegar a dedicar Y además está gratis en Steam Así que puedes probarlo sin la necesidad de andar invirtiendo dinero Me aburrió rápido Tengo que decirlo Se ve mucho más espectacular de lo que su jugabilidad propone Pero está gratis y como el mes pasado me olvidé de mencionarlo Lo menciono este mes Este título ya requiere un PC un poquito más armado Por otro lado, tanto en PC como en consolas Recuerden que está PUBG Que ya está disponible como Free to Play Así que lo puedes jugar en cualquier sistema Sin poner un solo pesito Además, gracias a esto A que se puso Free to Play Los servidores volvieron a estar llenos de gente Y mucha gente que está empezando a jugarlo recién ahora Lo que hace que este sea un gran momento Para comenzar a jugar este título Si no lo habías jugado ya Y pasamos al mundillo Xbox Ya que este fin de semana Tenemos tres juegos para probar Si tenemos Xbox Live Gold O Game Pass Ultimate El primero de ellos es Tennis World Tour 2 Un juego de tenis Básicamente Que incluye modo carrera Encuentros y torneos El título no es una joya de los juegos deportivos De hecho, dista bastante de ser un buen juego Y si hubiera que pagarlo Te diría que ni loco pagues por este juego Pero como está gratis este fin de semana Está en esta lista Y puedes jugarlo hasta el domingo a la medianoche Otro título que puedes jugar en los Free Play Days de Xbox Hasta el domingo a la medianoche Es West of Dead Un shooter roguelike indie Que tiene una propuesta muy interesante Y una narrativa también muy atrapante En este juego seremos un man Que está atrapado como en una especie De purgatorio western Del cual deberemos salir Porque este sujeto particularmente No debería estar ahí La cosa es que nuestro personaje Perdió la memoria Y lo único que recuerda Es una especie de silueta negra De una persona muy misteriosa El juego es un double stick shooter Uno de esos juegos En el que disparas con un análogo Y con el otro análogo Te mueves por los escenarios Y presenta estructura de roguelike O sea Sales de la taberna O del punto de partida Y los niveles Se van dando de manera aleatoria Cuando mueres Vuelves a salir de la taberna Y así vas avanzando Hasta que seas capaz De pasarte todo el juego Es una gran opción Para probar este fin de semana Y creo que es el juego Más interesante De los Xbox Free Play Days Y el tercer juego Para probar este fin de semana Con este programa De juegos gratis De Xbox Es el Star Wars Squadrons Que además También está en Game Pass A través de EA Play Así que si te gusta Puedes jugarlo allí O también lo puedes jugar En el EA Play En las consolas Playstation Este es un juego De Star Wars Enfocado en el combate En naves Básicamente Con su propio arco argumental Y muchísima acción En mi opinión personal Que no soy fan de Star Wars Me aburrió un poco Después de unas 5 o 6 horas De juego Pero si eres fan De la saga Seguramente Le vas a encontrar Más sentido A este título Y la gente Se suscribió Porque dije Que no soy fan De Star Wars No soy fan De Star Wars La verdad Que patético eres Esperaba más de ti Y el juego Después de unas 5 o 6 horas Como que ya Me aburrió Y pasé a otra cosa Pero si eres fan De Star Wars Quizás te atrape Más que a mí Gráficamente Está muy bueno La acción Es entretenida Y Mucho más No tengo para decir Al respecto Porque repito No soy un Erudito De Star Wars Ahí está Para jugar En los Free Play Days Hasta las 12 de la noche Del domingo En Playstation Plus Bueno Ya mencionamos Los juegos que hay Pero se los recuerdo Primero tenemos Para los usuarios De Playstation 4 Y Playstation 5 El Persona 5 Strikers Un juego que Secuela directa De Persona 5 Pero que esta vez Enfoca su jugabilidad Más que nada En un RPG de acción En tercera persona Un juego que no está Nada mal Y que llega En su versión De Playstation 4 Respecto a subtítulos Tiene subtítulos En español Y voces En japonés Y en inglés También tenemos Dirt 5 Un juego de carreras Enfocado En la experiencia Todo terreno Desarrollado por los De Codemasters Que son expertos En esto del desarrollo De juegos de carreras Y son conocidos Por desarrollar títulos De la saga Grid Formula 1 Y de la saga Dirt Obviamente Y por último Tenemos El Deep Rock Galactic Que es un juego De exploración Cooperativo De 1 a 4 jugadores Que adopta El formato De First Person Shooter Con algunos toques De comedia Juego que ya estuve Probando Y que tiene su encanto No voy a negarlo Pero que me dio Algunos problemas En Playstation 5 A la hora De querer jugar Con otros amigos Deep Rock Galactic Una de las opciones De Playstation Plus De este mes Está muy interesante Me parece que es un buen juego Porque te dan ganas De explorar Te dan ganas De seguir Te dan ganas De conseguir los materiales Pero mi experiencia De juego personal En Playstation 5 Me dio bastantes Problemas A la hora De jugar En party Con amigos No se si lo habrán Solucionado Porque esto Lo jugué El fin de semana pasado Este fin de semana Lo voy a volver a probar Pero Les advierto Que pueden encontrar Algunos problemitas Para jugar con amigos Lo cual es una lástima Porque este juego Se disfruta jugando Con amigos O con otros jugadores En el mundo mobile Tampoco hay grandes cosas Que se hayan lanzado Esta semana Así que voy a aprovechar Para recomendarles Un juego Que ya lleva Un buen tiempo En esta plataforma Estoy hablando De Tiny Room Stories Town Mystery Ha Beautiful English Ando mejor Ando mejor Con el inglés Que es un juego De resolución De puzzles Free to play Que nos va a poner En la piel De un detective Que recibe Una misteriosa Carta de su padre Diciéndole Que regrese a su hogar Cuanto antes Porque parece ser Que está pasando Algo malo O muy misterioso La cosa es que Cuando nosotros Queremos volver A nuestra ciudad Nuestra ciudad Natal Esta está bloqueada Y totalmente Desierta Es un juego Con unos acertijos Muy divertidos Y si bien No es un juego Muy largo Dura más o menos Unas dos horitas Y tanto Es una gran opción Para esos momentos Antes de ir a dormir O cuando estamos En el baño Si lo que más te gustan De los Survivor Horror Por ejemplo Es resolver los puzzles Bueno Quizás te guste Tiny Room Atom Mystery Ya me olvidé Es un juego Muy divertido Yo me lo jugué Hace tiempo Ya Tiene una opción De pago Pero es para liberar Un capítulo nuevo De la historia Nada Tiene Entretenimiento Y por último Para cerrar El video Les traigo algo Para jugar En la Nintendo Switch Gratis Donde les aclaro Que no suele haber Mucho para jugar Gratis Y también voy a aprovechar Para mencionar Un juego Que ya Se lanzó Hace tiempo Pero quizás Se te pasó Desapercibido Y aquí Te lo recuerdo Estamos hablando De Super Animal Royale Que es básicamente Un Battle Royale 2D De animalitos Muy sencillito Muy violento Y muy tierno ¡Ja! Que combinación Que nos va a enfrentar En batallas multijugador Battle Royale De hasta 64 jugadores Este título Ya lleva Un buen tiempo En el mercado Y ya hace tiempo Que lo probé Y la verdad Es que hoy en día No puedo dar fe De cómo van a estar Los servidores Si va a haber gente Para jugar O no Eso vas a tener Que checarlo tú Lo bueno Es que está gratis Y que también Está gratis En la Xbox En PC Y en Playstation A veces No hay juegos Gratuitos Nuevos En todas las plataformas Entonces En esas ocasiones Pongo juegos Que ya se lanzaron Hace tiempo Pero quizás No son tan populares Y quizás Se te pasaron Desapercibidos Se te pasaron Desapercibidos Se pasaron Desapercibidos Se te pasaron Bueno Me entendiste Confundí Estas son las opciones Para jugar Este fin de semana Espero que el video Te haya gustado Y te haya servido Si se me pasó Algún juego Lo pones en los comentarios Para que otros Videojugadores Puedan descubrir Algún juego Que se me pasó Si te gustó el video Ponle un like Compártelo En tus redes sociales Eso ayuda muchísimo Al canal Y siempre se agradece Por supuesto Te invito a suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Si aún No lo habías hecho En el video del día de hoy No hay saludos Porque lo estoy grabando Hoy viernes Y sale mañana Así que no hay saludos Pero Si quieres que te envíe Un saludo El lunes Escribe un comentario Que quede hasta arriba Y yo leo tu comentario En un video Amigos y amigas Yo soy Puro Esto es Big Data News Y nos vemos La próxima ¡Ja!